¿Cuál es la ocasión referente a cortar esta torta? Ah, no, perdón, ¿cómo es el nombre en inglés? A partir de la pasta. Eh, Power. ¿Cómo? Flower, ¿qué haces? Flower, ¿qué haces? Flower, Flower. Bueno, echamos Flower. Y porque está cumpliendo, ¿cuántos años? 32. Ah, bueno, arranque, ok. Esta noche tan preciosa, esta noche de tu vida, solo lleno de alegría, en esta fecha natal, 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 tu masísimo amigo, ¿está aquí? Yo, con la fecha compaña, me saluda ni desea, un mundo de felicidad, 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 yo por mi parte deseo, lleno de luz de tu vida, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, 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 te deseamos a ti, cumpleaños, José Alberto, cumpleaños, feliz. Sopran, 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 Sopran... Sopran, Sopran... Flower Boy... Flower Boy... ¿Vos lo conocías, José Alberto? todo el gobierno de la ciudad de mi mamá un poquito y ella viene ¿cuál era? ¿un triangulito? no, había uno solo ah bueno ¿por qué? no porque se lo va a hacer pero nadie no dijo nada nadie dijo nada ¿qué me ha quedado el cartón? que me ha quedado el cartón que me ha quedado el cartón que me ha quedado el cartón no deje de ver este video por Youtube calidad calidad gracias 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 Gracias.